¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy es lunes de Sims y como les dije la semana pasada, tenía muchas ganas ya y ustedes me lo vieron diciendo un montón de crear una Chosti Plus humana. En Twitter más que nada a veces les pregunto, ¡Hey chicos, qué personajes podemos introducir a los Sims! Y una de las que siempre me dicen es Chosti Plus, así que quise ser esta niña Chosti Plus en versión humana. Estoy acariciando a Chosti Plus, de hecho. Me queda un poco lejos, así que me tuve que estirar, pero bueno, la estaba acariciando mientras. Bueno, según yo, Chosti Plus la iba a hacer como una adolescente de los Sims. Ustedes saben que Chosti Plus en realidad tiene 7 años. ¡Ay, se me escapa el bla bla! ¡No! Bueno, tiene 7 años gatunos, que según donde leas te dice que son como 30 años humanos, 40 o 50, y es como que... Pero para mí es una adolescente bonita y es media gordita en realidad. Porque nada, Chosti Plus es media gordita y va a ser media tontita y va a tener un color de pelo marroncito. Aunque acá ven que le dejé este pelo, este peinado. Después se lo voy a cambiar al final. Pero la verdad que, no sé, no encontré ningún peinado que me guste por completo. Y eso que seguí buscando un montón de peinados. Lo que sí me gustó mucho es la ropita. No es tal cual yo se la había dibujado, digamos, en su primera ilustración oficial, que era en el Do You Like, ¿no? En el dibujito ese del Do You Like. Pero igual, de todas formas, me gustó mucho porque quedó re cute y nada. Y bueno, también toda la ropita, ya sea de diario, de formal, de fiesta, de deportes, de dormir, toda también va a ser ropita así muy kawaii, muy girly, como había dicho que para mí es Chosti Plus. De hecho, creo que en la ropita que le hice para que use en casa no tiene zapatos porque me la imagino así que anda en medias o a pata, a descalza. ¿Descalza? ¿Descalzo? Yo crecí diciendo descalza, pero creo que se dice descalzo. Bueno, la cuestión es que es muy cute. ¡Oh! Esos trajes. ¡Ay! Ese traje es muy lindo. Me encanta. Pero bueno, no tengo mucho más para decirles. Ella es Chosti Plus, mi sobrinita gatuna. Me hubiese gustado ponerle unas orejitas gatunas, pero no encontré ninguna piola, así que la dejé así. Y en cuanto a su carácter, es un poco pelotuda nada más, pulcra. No sabía muy bien si ponerle celosa o si ponerle, no sé, no sé. No había uno que sea anti. Así que le puse solitaria y vamos a comenzar. Y acá estamos en nuestro nuevo departamento donde estamos la Chosti Plus humana. Tiene medio oscuro el pelo, pero bueno, no le pude encontrar otro peinado. Es difícil encontrar peinados que describan lo que siento, chicos. Pero bueno, ¡oh! Hay cosas que no tenemos acá porque es una casita nueva y muy fea. Le voy a cambiar esos pisos, por favor. ¡Ay, por favor! Ahí está, mucho mejor. Much mejor. Ahí está. Este piso es para todos, sí, 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 sí. A ver, necesitamos cositas para todas. ¿Dónde están las cositas para todas? Comederitos para gatitos. ¿Dónde los vamos a dejar? Ah, mira, tienen dos habitaciones acá. ¿No los puedo poner fuera? No. Vamos a dejar uno ahí. No hay mucho espacio tampoco. ¿Por qué tenemos un espacio para la televisión? No necesitamos televisión. Necesitamos un escritorio nosotros. Che, sí, sí. Tan solo... ...como es en la vida real fuera tan fácil, ¿no? Hacer decoración, tipo... ...y ya está, tenés cosas nuevas. ¡Woo! Mirá, acá tiene un silloncito para, tipo, ahí... ...observar el maya. Pues no lo necesitas. Bueno, y acá tenemos a la pequeña Chastiplas. ¿Qué te pasa, Chastiplas? Estás muy feliz, pero te quejas de todas formas. ¿Qué es esto? Continuar trucha. Oh, no, ¿estabas cocinando? Bueno, que se lo coma Chasti. Le hace bien. Mirá, está feliz, está feliz. Bueno, o sea, Chasti plus bebé. Ay, ¿cómo puedo hacer diferencia ya de... ...Chasti humana y Chasti gata? No sé, me voy a reconfundir. Ay, perdón, no te llené el bicho. A ver, llenar. Vení, Melissa. ¡Epa! ¿Qué estabas haciendo, Melissa? Anda a trabajar. ¿Puedes ir a trabajar, please? Pero que... ...que vayas a trabajar. No podemos vivir así de la nada. Anda. Y ahí se va, Melissa. ¡Chau, Meli! Y entonces quedó Chasti citada acá, solita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Chasti humana? Chasti gatuna, digo. Mascotas perezosas. Mary es un gato perezoso. A los gatos, con este rasgo, les encanta relajarse y descansar. ¡Oh! Ya veo, amiguita, ya veo. Bueno, básicamente así también soy yo en la vida. ¡Oh! ¡Oh! Tengo que sacar una foto para Instagram, pero creo que... Ahí está. Ese es un... ¡Taca, taca, 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 taca! ¡No! ¿Qué no? ¡No, no, no, no! Amistosa. Cermonear por comerse comida de personas. Amistosa. Cermonear por arañar. Bueno, volvió a Mary. ¡Hola, Mary! ¿Podemos dormir todos? Ay, ¿no querés dormir con Chastiplas? Bueno, tienen que llevarse bien, chicas, vamos. Empiecen a tener una amistad. Claro, porque no se conocen, ¿cierto? Yo me olvido, yo asumo que todos ya tienen las relaciones que en la vida real. Pero, pero, Melissa, ¿le podés hablar a... Ah, creo que te iba a decir. Ay, qué linda vista. Ah, no, están ahí. ¡Kaito! ¡Xus! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Kaito? ¡No me trates así, Inmersión Gatuna! ¡Oh, un vómito! Ay, Mary le hace... Bueno. Ay, ay, perdón. Chastiplas es muy... Pulcra, entonces le molesta toda la mugre. Limpia. Limpia la mugre que dejó Melissa Gatuna. Mary. ¡Sus! ¿Otra vez estás embarazado? ¡Fuck! Melisa, deja de platicar canto. Tenés que llevarte bien con Chastiplas. Y Kaito ahí, tipo, mirando. ¿Cómo frega el Chastiplus, eh? ¿Cómo frega? MN, opciones. Dar consejos sobre relaciones. ¡Aww! Pero el Chastiplus está castrada. No, 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 no entiendo nada. Creo que sería conveniente comprar unas sillas más porque acabo de ver de que viene gente a mi casa. No pensé que esto iba a pasar. Pero es cierto que yo, tipo, le presto las llaves de mi departamento a los pibes estos, entonces... Ay, no, 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 no. Ahí está. Pueden sentarse, chicos, si quieren. Ah, Mary lo re-ignoraba. ¿Ves, Subos? Eso pasa porque no me da bola. Uy, pará, pará. ¿Qué? Dijo Kaito. ¡Subos, por favor! Pensé que éramos amigos. No, no son amigos. Oh, ahí entró Mary Humana. Que seguro que se va a echar una siesta ahí en el medio de la nada. ¡Oh, no! Le atravesó la cabeza. ¡Oh, no! ¿Quién está llorando así? Yo estoy proof. Kaito, ¿qué pasa? Bebé, otra vez vos y tus problemas, ¿eh? ¿Qué pasa? Lo que pasa, chicos, es que Kaito está como muy enamorado de Mary. Y Mary hace muy de las suyas. ¡No entiendo nada! Oh, bueno. Pará, 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 pará. ¿Kaito? ¡Esa falsita no es normal! ¡Kaito! ¡Estás embarazada! Bien ahí. Creo que había sido Mero. No sé. Bueno, Mary también te lo piensa. ¡Eh, Justy Plus, ¿a dónde te fuiste? ¡Justy Plus! No podés andar vagando así, subiendo del ascensor, como si fueras una humana. Para eso está tu contraparte humana. Hay una vagabunda acá, tipo... Izumi Shimizu. Matate. ¡Ay, mirá, Mero! ¡Hola, Mero! ¿Cómo andas? ¿Andas embarazando a todo el mundo, por lo que veo? Bien ahí. ¡Ay, Mary Justy Plus, humana! Bueno, ¿se van llevando bien? Oye, se me ha ocurrido que dar hoy una vuelta por la ciudad... ¿Qué? ¿Otra vez pasaste por acá, Subus? ¿Pero no te acabas de ir? Estás re embarazada otra vez, Subus. Por favor. Me falta un gato. Yo estoy que estás abajo, ¿no? Ah, no, está bien. ¡Kaito volvió! ¿Otra vez? Chicos, tienen un re-bag de que vienen todo el tiempo. No puede ser esto. Ay, Mary se durmió abajo. ¡Están embarazados! Creo que los dos van a ser hijos de Mero, ¿no? ¡Jesús! Baja un cambio. ¿O le estás coqueteando a Kaito? No entiendo nada. Y Justy Plus acá en el medio, ¿viste? Justy Plus gatuna. Blasho Pifa. ¿Me podés darle un abrazo? ¿Qué pasa? Ah, porque estaban coqueteando. Mascotas obsesiones. Ah, bueno, obsesiones de las mascotas. Como casi todas las mascotas, Justy puede obsesionarse de manera inexplicable con algunas cosas de la casa. Bueno, sí, ¿con qué se obsesiona? Con el... Inadoro, creo. ¡Buena! 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 ¡Chis, qué copado! Tener amigos con los que te puedas sentar en una mesa con un gato y hablar de básquetbol, videojuegos, ropa interior y que esté todo más que bien. ¡Ay, plá, 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 plá! ¡Ay, plá, plá, plá! Necesita amor. Acariciar. Dale, Melissa, acariciar el plá, plá. ¿Y vos, Justy? Andá con Mary Gatuna, ¿dónde está Mary Gatuna? ¿Dónde está Mary Gatuna? Ah, por ahí anda. ¡No! ¡No arañes las cosas, Melissa! ¿Hacer plof en el sofá? ¡Quiero hacer eso! ¿Hay sofá? No hay sofá, pero quiero ver cómo... Me voy a comprar un sofá solamente para hacerle plof en el sofá. ¡Ay, Mary se escondió! Quiero ver cómo se ve escondida adentro. ¡Oh, está enterrada en la cama! Tranquila, Melissa, todo está bien. ¡Oh, no! A ver, hacer plof... ¿Vos, Melissa, podés hacer plof en el sofá? Acariciar... Hacer plof en el sofá. Hola, Mary Gatuna, ¿hacemos plof en el sofá? ¿Qué alfa te has, bebé? ¿Eso es hacer plof en el sofá? Se me va la cámara a la verga. Yo esperaba un poco más de plof. No sé qué le ves de plof a eso. Che, Melissa, ¿qué te pasa? ¿Tenés una cara? Estás un poco gorda, Melissa. Hacer plof en el sofá. ¿Qué es secuestrarlo y hacerle mimitos en el sofá? Bueno, bueno. ¿Se fueron los pibes? Ah, bueno. ¡No, Chosti! ¡No! Chosti tiene que retar a Chosti. A ver, se va a moñar. ¿Melissa se siente triste? ¿Por qué? Amor a la deriva por ser celosa. ¿Sos celosa, Mary? Mary ha cepillado... Ah, no. Ha cepillado, no. Ha pillado el amor de su vida con que tiene una otra persona. Bueno, tenés muchos amores de tu vida. Mary... Mary, ¿dónde estás? ¿Chicas? ¿Chicas? Ah, ah, están acá. Wow. Pero, chicas, ¿qué hacen afuera del edificio? Bueno, vamos a pasear. Se ve que hay gente acá. Está Miku-chan, Rin... Ay, no. La verdad que no me las banco. ¿Qué pasa? ¿Querés jugar? Te compro juguetito, querés. Chosti Plus, ¿a dónde vas? Oh, desapareció. Chosti Plus. Chosti Plus, ¿a dónde vas? ¿La vieron? ¿La vieron? ¿Se fue a dar una vuelta y volvió? Ahí le voy a comprar juguetitos a la pibita esta. Bueno, no importa. Ahí tenés cosas para jugar, Chosti. ¿Están bien enojadas? ¿Por qué? Coqueteos con cónyuge. Ay, de cónyuge. Pero de la nada. O sea, estaba durmiendo y se despierta ahí. La puta madre, sus. ¿Qué andas coqueteando con Kaito? Mi exesposo. ¿Y qué querés hacer? Putanear a... Bueno, putear a alguien. Después, truquecar contra alguien. No, Melissa. Dormite. Ah, se está calmando el espejo. Coquetear consigo misma. Coquetear consigo misma. Pará. Hace eso, por favor. Estás un poco loca, Melissa. Sí. ¿Ahora estás triste? Bueno, a ver si podés hablar con el espejo sobre lo triste que estás. Darse una charla motivadora. Muy bien. Dale, Melissa. Creo en vos. Vos podés, guacha. Podés seducir a todos los que quieras, aunque después se seducen entre ellos. No pasa nada. Y ahí tenemos a Mary Gatuna. A Chosti Plasgatuna. Chosti Humana. Y Mary Humana. Mary, ¿por qué te dormís ahí? ¿Por qué querés estar cerca de las niñas? Las niñas sexys. Pero bueno, chicos. El capítulo de hoy queda hasta acá. Ay, nos mudamos juntas. Y bueno, vimos que Kaito y Subo están embarazados. Así que vamos a ver qué onda. Mary se la pasa celosa. Oye, se me había ocurrido que hoy... Dar una vuelta hoy por la ciudad. Ay, no. Pero, Subo, estoy terminando el capítulo. Subo, no. Bueno, chicos. Vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo. Chan, chan, chan. Ay, Melissa, lo perdonaste. Sos una boluda. Listo. En el próximo capítulo vamos a hacer más quilombo. Bye, bye. Ay, Kaito ya se iba, ya. Pobrecito.